El equipo de Estrella del Amanecer se encuentra ahora mismo en el New York City Taxi, en el de la Cicer, porque hoy me encuentro con José Moma, está aquí reunido con muchísimas personas porque algo ocurre con la ruta de Playa Viva, algo ocurre con el New York City Taxi, así que ¿quién mejor que José Moma, dueño del taxi, para explicarnos lo que está aconteciendo ahora mismo en Gran Canaria? Pues lo que pasa, Estrella, es que llevamos un mes, ahora mismo, hoy hacemos un mes con los conciertos suspendidos, con todos los eventos en ambos locales, porque llevamos tres años trabajando con un permiso en precario, que realmente no nos permite hacer la actividad que estamos llevando a cabo, eso acarrea que cuando hay quejas, o no hay quejas, sino que viene la policía por su propia iniciativa, pues nos encontramos con denuncias, con denuncias que generan sanciones y que generan multas, entonces, el pasado 4 de agosto recibimos la última visita de la policía de espectáculos, policía local de espectáculos públicos, que no es la policía que habitualmente está en la calle, o sea, no son policías de uniforme, son policías que vienen para regular precisamente los locales nocturnos, pero la casualidad es que a nosotros nos vienen a las 7 y 20 de la tarde, entonces nosotros, cuando tendría que venir la policía local, nos viene la policía de espectáculos públicos, y ellos son los que nos indican que el permiso que tenemos no es válido para desarrollar la actividad, o sea, no sirve porque no permite que haya gente viendo el espectáculos. ¿Les enseñaron previamente los permisos? Supuestamente. Porque esto ha pasado varias veces. Claro, esto ha pasado muchas veces, ellos también tienen notificación de todos los locales de la ruta que tienen permiso, porque previamente se les notifica a policía local, ellos saben perfectamente que tenemos el permiso, saben perfectamente que tenemos el consentimiento de las concejalías, de las dos implicadas, tanto de distrito como de urbanismo, para realizar los conciertos y durante el momento del concierto que pueda haber gente viendo el espectáculo con bebidas del local, en vasos de plástico, como se ha venido haciendo desde hace 11 años, y aún así ellos buscan el motivo para sacar una denuncia. ¿Desde hace ya unos cuantos fines de semana estáis manifestando de manera silenciosa este hecho? Sí, estamos intentando reivindicar que se regule la actividad, porque no pedimos hacer lo que no te la gana, pedimos una regulación, una regulación escrita que nos ampare tanto a los locales que organizamos conciertos, como a las personas que vienen a disfrutar de la música, como a los vecinos, que también tienen derecho a que haya una regulación que limite lo que podemos, o que delimite, no tiene que limitar, que delimite lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pero en este caso, una vez más, después de tres años y después de varias reuniones con las concejalías implicadas, la respuesta del ayuntamiento sigue siendo la misma, es un silencio absoluto, un desinterés total, y bueno, pues estamos en esta situación. ¿Hasta cuándo el New York City Taxi va a estar sin conciertos? Pues estará sin conciertos hasta que no tiene un permiso que nos permita hacer los conciertos con garantía, porque el problema es que no es que no tengamos el permiso, seguimos teniendo el mismo, porque el ayuntamiento en vez de llamarnos y decirnos, mira, tenemos este problema y hay que solucionarlo, ellos nos siguen enviando los permisos sin ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación que ampare nuestra actividad, con lo cual seguimos haciendo la actividad con un permiso que es precario. Entonces, hasta que alguien nos garantice que la actividad que podemos llevar a cabo, que llevamos a cabo, la podamos hacer sin ningún tipo de denuncia. ¿Han recibido algún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento? Nada, absolutamente nada. ¿Desde entonces no han recibido ningún tipo de...? Desde hace aproximadamente tres años venimos reclamando la regulación de la ruta, y desde hace un mes que estamos parados no hemos recibido ni una llamada, ni un correo electrónico, ni se han contestado los escritos que presentamos el lunes después de la apertura del expediente por parte de la policía de espectáculo, como si no pasara nada. Entiendo que la estrategia es que nos aburramos y nos cansemos y nos marchemos, pero eso no va a pasar, entonces pues vamos a ver. Sin duda alguna, cada fin de semana se va a convertir en el New York City taxi de la CISER, en un lugar de encuentro, encuentro silencioso, pero con voces que se están escuchando. Intentamos precisamente eso, que no se muera, o sea, que no se muera nuestra reivindicación porque creemos que es, vamos, o sea, hemos tenido tiempo más que suficiente para que se haya regulado esto. No se ha regulado porque ha habido una falta de interés bestial, o sea, es una pasividad y un no escuchar absolutamente a nadie porque nosotros hemos presentado 5.000 firmas en el ayuntamiento, 5.000 firmas, que hemos recogido a favor de la regulación de la Ruta Playa Viva. Y aquí parece que 5.000 votos no les sirven. Seguramente a los que se presenten en mayo de otros partidos les servirán, probablemente. Entonces, bueno, creemos que de aquí a mayo intentaremos sobrevivir de la manera que sea y seguramente que las nuevas personas que entren a gobernar sean de otros partidos o sean de los mismos, a lo mejor tienen interés por solucionar los problemas, porque esto ya no es una cuestión de color político, esto es una cuestión de una actividad cultural gratuita para el ayuntamiento porque no le cuesta absolutamente un duro, o sea, no le cuesta nada a las arcas públicas, todo esto se financia de manera privada. Tiene un éxito impresionante, hemos salido en multitud de medios nacionales e internacionales alabando la labor que se realiza aquí en los conciertos en la calle. Ahora es más que prudente porque estamos hablando de conciertos que terminan a las 9 de la tarde, que te día todavía en verano, y bueno, seguimos peleando por ello porque creemos en ello y llevamos 9 años haciéndolo y creemos que tenemos todo el derecho a continuar. Muchas gracias José Moma por permitirnos escucharte y apoyar esta ruta Playa Viva y sobre todo apoyar también al New York City Taxi y que pronto tengan esa respuesta que tanto necesita el local y su gente.